Tomas ninguna decisión, estás estancado en esos pensamientos de derrota y quieres salir adelante, quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo tu mente es tu enemigo principal de esa fe poderosa que Dios te dio y estás ejercitando. Hola, soy profeta Silvana Armentano, la fundadora de Adoradores Unidos y Music Hope y también la escritora del bestseller Guerra, Oración e Intercesión Profética. Estoy aquí para poder traerte una palabra de parte de Dios y disipar todas esas nubes que detienen el sol en tu vida. Recuerda que el coaching de oración ya está listo, ¿ok? Y eso significa que tienes que inscribirte. Es una reunión mensual para traer un contenido especial para tu vida y obviamente ayudarte a poder recuperar tu vida y tu libertad. Toma de regreso tu vida. Toma tu vida otra vez y el control en tus manos y no en las manos del enemigo. Muy bien. Recuerda que si estás buscando educarte en la palabra de Dios, este es el mejor canal. Así que comienza por suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Y en la campanita escoge todas las notificaciones para que cada vez que subo contenido, tú seas el primero en recibirlo o la primera. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios hoy y este versículo bíblico. Eso está poderoso. Está poderoso. Tu enemigo, uno de los enemigos principales de la fe, de tu fe, de esa fe que puede mover montañas, que puede hacer que reciba sanidad, que puede hacer desaparecer tus deudas, que puede hacer lo imposible, porque cuando tú agradas a Dios es porque tu fe llegó al nivel de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y obviamente hay cosas que son enemigos acérrimos y esos enemigos horribles y ese enemigo está tan cerca como como donde en tu mente, en tu mente. Y así opera el enemigo trabajando con tus debilidades, con tus vulnerabilidades, para que tú mismo sea el que te bloquees tu bendición. Pero di conmigo, nananina, el Señor me está alertando de que tengo que tomar dominio de mis pensamientos. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Escucha ahí qué bárbaro esto. Esto es una bendición poderosa la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí en Segunda de Corintios. Primero la voy a leer en la Reina Valera. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 4 al 6, ¿sí? 4 al 6. Y yo quiero que tú prestes mucha atención a esto, pero mucha atención porque va a salir volando todos los malos pensamientos, esos pensamientos de derrota que no puede, que que el enemigo te va a pasar esto, que te va a pasar el otro, ese terror que tienes a vivir, a tomar decisiones por tu propia voluntad, siempre teniendo en cuenta lo que dice el enemigo de ti y no lo que dice Dios de ti. Yo quiero que me escribas ahí. Yo pienso como Dios piensa. Yo pienso como Dios piensa. Mis pensamientos son los pensamientos de Dios en mi vida. Y eso es importante porque es un ejercicio que hay que hacer constantemente y le pasa a todo el mundo, hasta al más, al que más hora y al que menos hora le pasa a todo el mundo porque esa es la estrategia diabólica del derrotado cochinito. Vamos a escribirle así. Mejor ni le escribas porque no queremos ni que participe en esta reunión. Bueno, muy bien. Segunda de Corintios 10 de 4 al 6. Qué cosa más linda, ¿no? La palabra de Dios. Y vamos a ir al versículo número 1. Entonces, segunda de Corintios 10 del 4 al 6. Y en este caso voy a leer la reina Valera. Y acá hay mucho contenido, pero mucho contenido. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Se escribe ahí. Para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero que leas conmigo y que escribas ahí decretes porque mis armas de mi milicia, de la milicia que tú pasas en el Señor no son humanas y no son carnales quiere decir que no son humanas, sino que sino poderosas en Dios. Por eso la gente débil puede ganar una batalla. Por eso es que la gente que no está preparada, ¿sí? Puede ser usado por Dios. Por eso que aquellos que se creen que son tanto, ¿no es cierto? Que se, oh my God, mírame a este, mírame al otro. No tienen estas armas porque Dios le da estas armas a aquellos que vienen delante del Señor en humildad, ¿sí? Y reconocen que Él es el dador de todo. Yo quiero que me escribas ahí. Yo reconozco que Dios es el dador de todo. Muy bien. Entonces aquí presta atención porque las armas de mi milicia, de la milicia, o sea, de este servicio militar que tú haces para la gloria de Dios, este servicio especial que haces para servir al Señor. Muy bien. Que la, que cosas sino poderosas en Dios para, o sea, que esta arma espiritual que Dios te dio tiene un propósito y debe ser usada en ese propósito. Y uno de los propósitos fundamental que tiene es, ¿qué cosa? Destronar las fortalezas. Y aquí lo tenemos en Segunda de Corintios. Mira, dice la destrucción o destronarlas. Destronarlas de dónde? De tu mente. Porque estas fortalezas se apoderan de tus pensamientos a tal manera que tú mismo eres tu propio saboteador, ¿sí? Tú mismo saboteas las bendiciones de Dios porque ese pensamiento empiezan a traer como un cortocircuito, al cablerío de tu fe. A ver, voy acá. Ahora vamos a ir a Segunda de Corintios, pero de la traducción al lenguaje actual a ver si lo puedo extender un poquito más. Ahora, en la traducción al lenguaje actual vemos un poquito más de explicación. Y mira qué interesante. Dice, ni luchamos con las armas de este mundo, no. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. O sea, que las fortalezas, y fíjate cuáles son las fuerzas de mal que operan en tu mente porque el enemigo sabe lo que piensa porque tú lo dices. Si tú no dices lo que tú piensas, el enemigo no tiene cómo saberlo, ¿sí? Por eso es que importante venir delante del Señor y ciertas cosas no decírselas a nadie, solamente entre tú y Dios. Y eso es una cosa importante de guerra espiritual, que no todo lo puedes hablar al mundo espiritual, ¿sí? Y estas fuerzas del mal, ¿qué son? Las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Las acusaciones. No sé si tú revisaste las transmisiones anteriores, estuvimos hablando del acusador. Y yo quiero que las revises miles de veces porque cada vez que lo escuchas te trae un nuevo, una nueva revelación, algo más profundo para tu vida. Entonces, entonces, esas acusaciones vienen de alguien que te acusa y alguien que te acusa se llama el acusador. Entonces, la acusación empieza a ser una fortaleza en tu mente y viene a contrarrestar lo que tu fe está diciéndole a tu mente. Y claro, eso lo usan mucho los psicópatas, los sociópatas y los narcisistas para hacer que sus víctimas sigan en el cautiverio. Pero cuando Cristo te hace libre, te hace verdaderamente libre y es un proceso la libertad en el Señor. Por eso es que este versículo bíblico, quiero que te lo aprendas de memoria. Segunda de Corintios 10, 4. Yo también me lo voy a aprender de memoria porque las armas de nuestra milicia y escoge la versión que tú quieras, la que más te identifique, la que más te resuena. Escríbeme ahí. A mí me resuena esta palabra. Yo voy a ser verdaderamente libre. Yo soy verdaderamente libre en Cristo Jesús y mi fe no va a tener ningún enemigo. Sí, y este enemigo se instala como una célula corrupta de información en tu mente de acusación para que tú en vez de desarrollar tu fe en la situación, sigas pensando cómo defenderte de la acusación del enemigo. Y ahí el enemigo te tiende una trampa mortal. ¿Mortal? ¿Por qué? Porque entonces en vez de tú avanzar, te quedas en ese círculo de la acusación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero que digas conmigo, el círculo, ese ciclo repetitivo de la acusación y la defensa, en este momento se corta en el nombre de Jesús y ningún enemigo de mi fe va a prevalecer, sino que hoy, en el nombre de Jesús, ahora, por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, soy verdaderamente libre en Cristo Jesús, porque tengo, ¿qué cosa? Y ponte las manos en la cabeza, la mente de Cristo. La mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, las ideas de Cristo, la fe de Dios. Aleluya. Muy bien, entonces, segunda de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no peleas con lo mismo que pelea el enemigo. Tú peleas con unas armas que ya han sido probadas que te traen la victoria, porque la pólvora, o sea, la pólvora, el contenido, la esencia de esas armas espirituales es la misma palabra de Dios y la esencia de la palabra de Dios es Cristo, o sea, que no hay manera de que no puedas vencer. La única manera que no puedas ejecutar tu fe es dándole cabida a estos pensamientos. Y aquí el apóstol Pablo le enseña a los Corintios y nos enseña a todos nosotros cómo debemos de hacer con estos pensamientos que nos mantienen en ese círculo vicioso de una y otra vez darle vuelta a ese pensamiento en la mente y no soltar la fe. Entonces, dice aquí que nosotros debemos de llevar, y te lo voy a poner aquí en la pantalla, cautivo. ¿Qué significa llevar cautivo? Significa que ese pensamiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. ¿Cómo yo llevo cautivo un pensamiento que ha sido lanzado como una acusación del enemigo? O sea, básicamente voy a contrarrestar ese pensamiento obligándolo a ser cautivo, ¿sí? ¿Cautivo de qué? Del poder de Dios y de la libertad en Cristo. Y cómo Jesucristo hacía para poder llevar cautivo una acusación o una propuesta indecente como el diablo constantemente le hacía. Sí, constantemente las diferentes tentaciones que Cristo tuvo. Él lo que decía es escrito está. Peleaba en su mente con las palabras de Dios, con la palabra de Dios. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, sino que postrado le vas a adorar en el nombre de Jesús. Entonces, aquí derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a hacer un ejercicio para que tú hagas conmigo en este momento. Y este ejercicio va a ser así. Te vas a poner las manos en la cabeza y tú vas a decir todo pensamiento que el enemigo me obliga a pensar sobre sus acusaciones. Ahora lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y después que haces esa declaración, ese pensamiento de cautiverio, ese pensamiento de fracaso, ese pensamiento de enfermedad, ese pensamiento de desesperación, se paraliza. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que añadir algo más. Y lo que vas a añadir es decreto, establezco y exijo que soy más que vencedor en Cristo Jesús. O sea, tienes que decir lo contrario de lo que este pensamiento te está diciendo. Si este pensamiento te está diciendo porque el enemigo te acusó y te muestra que probablemente no hay salida, ¿no? Pero tú le das máquina y máquina y máquina y le das gasolina a ese pensamiento de derrota, entonces ¿qué hace? Se empieza a anidar en tu mente al punto que te paraliza la fe y la acción en la fe. Porque la fe sin obras es muerta. O sea, puedes orar mucho, pero después no te pones en acción y la fe no se pudo materializar en el milagro que necesitas. Tenías que hacer 20 llamadas y por ese espíritu de estancamiento que te suelta el enemigo y que tú lo anidas en tu mente, entonces no haces ninguna llamada. Entonces, Hugo, la fe no se pudo materializar. La fe no se pudo convertir en un milagro. Y Dios te dio las herramientas de esas 20 números de teléfonos para llamar, pero no llamaste a nadie. Entonces empieza el pensamiento de culpa, el pensamiento no, no valgo para nada, no, no lo puedo hacer. Y empieza todos esos pensamientos que eso es lo que el enemigo quiere, que te quedes envuelto en toda esa nube de pesimismo, de derrotismo, en esa nube de abuso, en esa nube de soledad. Pero el Señor quiere que tú levantes tu fe en alto y venzas. Y ahí te lo explica cómo. Te dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cristo, todo pensamiento, y vas a decir así conmigo, todo pensamiento que está en contra del propósito de Dios en mi vida, lo llevo cautivo ahora a la mente de, a la obediencia en Cristo Jesús, lo clavo en la cruz del Calvario por fe, obviamente estamos hablando por fe. Y a cambio de eso, dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que contrarreste ese pensamiento que tú estás teniendo de derrota. Ok, vamos a ir entonces. Este fue el ejercicio. Este fue el ejercicio. Y ahora quiero que hagas esta oración conmigo si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, que esa es tu primera oración, ¿no? La primera oración para entrar en la libertad en Cristo es tener a Cristo. ¿Dónde? ¿En el libro? No, tenerlo en tu corazón para que desde allí, desde el mismo centro de tu corazón, Él pueda gobernar tu vida y tú dejarte cambiar por el Señor. Repite así conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, te doy todo lo que tengo, todo lo que soy. Hoy yo confieso con mis labios que tú, Jesús, eres Dios, el Hijo de Dios y estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Hoy yo confieso con mis labios que tú, Jesús, eres Dios y te recibo como mi único Dios, mi único Salvador, mi único Señor. Rompo con todo el pasado, con todos los pensamientos del pasado y me ato, me uno, me adhiero a tu palabra y a tu propósito en mi vida, en el nombre de Jesús. Envíame y recibo al Espíritu Santo en mi corazón y desde ahora en adelante yo soy tuyo y tú eres mío y gracias, Señor, por perdonarme todos mis pecados en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración conmigo, yo quiero saberlo y mis colaboradores también, así que por favor escribe ahí en el chat o debajo del video, yo hice la oración de salvación con tu nombre. Si por ejemplo te llamas Iris, yo Iris hice la oración de salvación y lo escribes tres veces en tres oraciones, una, dos y tres, en el mismo mensaje para que entonces podamos festejarte que tomaste la mejor decisión de tu vida. Vamos a ir a la número tres ahora y te voy a leer ahora la palabra de Dios, la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1 al 7, segunda de Timoteo 1 al 7, te dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tú demuestras que tienes dominio propio cuando tú puedes contrarrestar los pensamientos y acusaciones que el enemigo te obliga a pensar, porque de eso se trata. Si el enemigo puede gobernar tu mente, goberna tus acciones. Y Dios quiere que el que gobierne tu mente y tus acciones sea Cristo. Por eso que acá es una, es una batalla muy silenciosa la que el enemigo hace. Y así es como los, los, las personas que saben cómo manipular a los demás, manipulan tus pensamientos al punto que tú voluntariamente haces lo que el verdugo quiere y todavía te sientes mal si haces lo que es correcto hacer. El enemigo es muy sutil en hacerte creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Por eso es que él va inyectando dosis de mentiras y de acusaciones para que tú cedas a la verdad en Cristo Jesús y comiences a pensar todas las mentiras que el enemigo te hace creer. Por eso aquí el Señor te dice, yo no te di espíritu de cobardía. Tú no eres cobarde. Tú eres valiente en el Señor y tienes el poder de Dios para llevar cautivo todo pensamiento y que tu mente no te juegue en contra al momento de liberar tu fe a través de tu boca y de profetizar y de hablar, pero también de accionar en esa fe. Tú puedes profetizar lo que sea y Dios estar dispuesto a hacer tu milagro, pero tú no actúas en favor de esa fe que te moviste y entonces el milagro no se materializa. Por eso es que importante la acción después de la de creer, después de orar, después de interceder, después de hacer guerra espiritual, después de pactar a Dios. Hay mucha gente que me dice Silvana te voy a mandar una ofrenda y nunca lo hacen. Entonces, si nunca lo hacen, no va a haber una cosecha de esa semilla que tú prometiste delante del ángel que ibas a enviar, porque esa semilla fue puesta en tu corazón de parte de Dios para darte el fruto de la semilla. Pero ahora se te olvidan tus palabras, el enemigo o tú mismo te empiezas a involucrar en otras cosas y no cumples lo que hablaste delante del ángel de Jehová. Ese es un ejemplo nada más. O prometemos delante de Dios, mira, Señor, voy a hacer un ayuno por tantos días y al final no lo haces. Entonces el enemigo encuentra un espacio para acusarte. Tú puedes venir delante del Señor y pedirle perdón, pero ¿cuántas veces vas a hacer lo mismo? O sea, el enemigo también conoce que tú no cumples lo que dices y entonces pues con justificación te acusa y te hace sentir culpable. Pero acá el Señor te dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escríbeme ahí. Yo tengo valentía, tengo poder, tengo amor y dominio propio. El Espíritu Santo me ayuda a ser valiente, a usar el poder de Dios en dirección hacia el propósito eterno, a tener el amor en mi corazón y vivir en amor y dominar mi mente con la palabra de Dios. El enemigo, el lugar más fácil que tiene para derrotarte son tus pensamientos si tú lo dejas. Escríbeme ahí. Yo no le dejo al enemigo meterse en mi mente y se mete, como te dije, a través de acusaciones, a través de pensamientos, a través de argumentos bien formados, porque el enemigo sabe muy bien hablar. Pero Cristo es la palabra. Por eso es que lo tienes que derrumbar a ese maldito cochino con la palabra de Dios. Estás aprendiendo, estás recibiendo mis palabras. Vamos, escribe ahí. Estoy aprendiendo mucho en el nombre de Jesús. Muy bien. Ahora vamos a ir a Romano 12, 2 y esta es la número 4. Romano 12, 2, versículo bíblico. Romano 12, 2 dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tus pensamientos y para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene tres características. Es buena, es agradable y es, ¿qué cosa? Perfecta, ¿sí? La voluntad de Dios. O sea, que cuando tú piensas con la mente de Cristo, empiezas a desarrollar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y si Dios no te dejó, no te dejó en el pozo caído, tampoco te va a dejar en esta situación sin una solución. Pero tienes que accionar. Escríbeme ahí, voy a accionar en mi fe. No solamente orar y quedarte con la lengua afuera, ¿no es cierto? De estar orando y gritando y cantando y todas tus herramientas de oración y de búsqueda de Dios, sino que después de esa oración actuar, actuar para que entonces puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena para tu vida, es agradable para tu vida y es perfecta para tu vida. Escribe ahí, la voluntad de Dios para mí y para mi familia es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Escríbelo tres veces, buena, agradable y perfecta. Número dos, buena, agradable y perfecta. Todos juntos, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Ahora sí, otro versículo más. Vamos a ir al número cinco ahora. Versículo número cinco. Y presta atención esto, qué importante. ¿Cómo yo sé que entonces mi amigo es la mente? Porque yo sé cuándo es mi enemigo, pero ¿cuándo sé que es mi amigo? Y aquí lo dicen Filipenses 4.8. Cuando yo estoy pensando todo esto, mi amigo es mi mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué cosa? Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud alguna, digno de alabanza en esto pensar. Aquí no dice que tú pienses cómo te vas a vengar de tu enemigo, cómo vas a sobrevivir al próximo día. Acá te dice que pienses en lo que es verdadero, que va mi pastor y nada me faltará. En todo lo honesto, el Señor hará justicia. Todo lo justo, ¿sí? Todo lo puro. Cuando tú estás pensando en este, tu mente es tu amigo o tu amiga, ¿sí? Ahora, cuando tú estás pensando todos esos pensamientos que te hacen cautivo a ti, que te hacen vivir en un infierno en la tierra y aunque tengas a Cristo, vives en una restricción. Tú te das cuenta una persona que está viviendo en cautiverio porque está restringida, está y siempre está hablando en el no puedo, en el no puedo. Si tú te sientes hablando en el no puedo, empieza a cambiar el no puedo por todo lo puedo. Vamos a hacer ese ejercicio y vamos a decir todo lo puedo en Cristo. Cada vez que tu mente dice no puedo y tú lo verbalizas inmediatamente, si te escucha lo que está diciendo, cámbiale por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está la manera que llegabas cautivo a ese pensamiento. Sí, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ok, pero tengo que decir algo más. Y lo que tengo que decir es decretar, establecer y exigir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, algo pasa en la química espiritual, algo pasa en tu mente, ¿sí? Porque tú le estás dando esa orden a tu mente a reaccionar en una manera de fe y no de duda, de fe y no de temor, a accionar, a movilizarte y también a no culpabilizarte porque el enemigo te haya hecho usar tiempo en estar pensando lo que no venía de parte de Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Yo quiero que escribas tu petición de oración ahí, pero en una manera llena de fe. Y me gusta cuando las personas me piden oración, pero profeta, ¿usted puede unirse a mi fe? Yo creo que Dios va a hacer esto. En mi vida yo digo, sí, yo también lo creo. Yo también lo creo, ¿sí? Es muy diferente de venir con una actitud de pesimismo. ¿Tú crees que Dios puede hacer esto? Pues yo creo que Dios puede, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Aunque hay ciertas limitaciones y la limitación que Dios tiene, básicamente en que nada sea imposible para él, ¿sí? En que algo sea imposible para él, es que el hombre no quiera. Por ejemplo, Dios no puede salvar a alguien que no quiera ser salvado. Y ahí hay una limitación, ¿sí? Porque cuando Dios dio en el huerto del Edén la voluntad al hombre, Él se prometió a sí mismo respetar la voluntad del hombre. Respetar, o sea, que Dios puede presentar oportunidades para salvarse esa persona de por vida, hasta el último aliento de vida. Y esa es la promesa del Señor. Que todo aquel que en él crea, pero Dios no puede obligarle a la persona a creer en él. Por eso es que Él mandó a su único hijo a hacer una obra sin igual. Y ahí hay una limitación por una misma decisión que Dios tiene de respetar la voluntad del hombre. Por eso es que a veces la gente me pregunta, ¿y por qué Dios no intervino en esto? Bueno, porque tú no querías, básicamente. Dios no quiere que el hombre sea forzado a creer en él, porque si no hubiese creado robots, ¿no? Que obligadamente tendrían que amar al Señor. Más, sin embargo, el Señor en su amor y en su misericordia le dio al hombre la opción y la voluntad de creer o no creer. Y ahí esa es una, es un punto donde ya Dios no interviene en tu voluntad. Para eso Dios te la dio, para que tú puedas decidir por amor venir a él y no por temor o por conveniencia, porque Dios no recibe esas personas. No porque sabe que esa condición no se está cumpliendo. Esa persona está viniendo por los panes y los peces. Y sabes que una persona que viene por los panes y los peces es momentáneo, no es de por vida. Dios te da la oportunidad de ser una nueva criatura si tú quieres. Él está disponible para eso, ¿ok? Qué controversia, ¿no? Más grande. Pero así es Dioses. Dios respeta tu decisión. Y yo quiero que hoy tú decidas. Yo quiero que hoy tú decidas. Y quiero que tú decidas que tú no vas a dejar que tu mente, tu mente, que la mente pesimista gobierne, sino que la mente optimista y de fe, que la mente de Cristo gobierne en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Tú sabes que cuál es la razón por la cual Dios me trae una y otra vez aquí en este canal. Porque yo principalmente quiero que tú experimentes personalmente mucho más de lo que yo he podido experimentar el poder de Dios. Y por eso es que una y otra vez vengo, no solamente a traerte una palabra de aliento, sino a orar para que el poder de Dios se mueva en tu vida a niveles indecibles, ¿no? A los niveles que Dios quiera sobre tu vida y que tú puedas alcanzar la bendición de Dios en una manera tangible. Ese es por qué. Y el por qué estoy aquí. Porque Dios me llamó a servir a la gran comisión, a traer las almas a Cristo, a profetizar, a libertar a los cautivos. Y eso estoy haciendo. ¿A qué Dios te trajo hasta acá? ¿Para qué Dios te trajo hasta aquí? Y por eso, porque creo en que Dios te ama, porque creo en que el Señor te ha bendecido, porque creo que no hay un amor más grande que el amor de Dios. Por eso te invito, te invito a que participes de estos eventos que estoy haciendo del coaching de oración para que pruebes la libertad en Cristo Jesús. Si tú te sientes en un cautiverio, que tu mente ha sido obstruida por las acusaciones del enemigo y quieres encontrar la libertad total en Cristo Jesús, te invito a que te suscribas al próximo coaching de oración, que voy a hablar de la venganza tóxica. Bueno, diferentes temas. No sé cuándo vas a ver este video, si justo a tiempo o lo voy a saber después. Pero para que sepas cómo el enemigo trabaja, para que no te dejes, no te dejes, escríbeme ahí. Yo no me dejo, profeta, yo no me dejo abusar por el enemigo. Y mi mente ahora vuelve a mi control y al control de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero decirte por qué yo adoro a Dios con mis ofrendas, con mis pactos, con mis diezmos. Porque sé que no hay mejor lugar donde poner la inversión financiera que en el reino de Dios. No hay una semilla que yo no he sembrado, que no me ha dado un fruto sobrenatural. Y a veces me da fruto a largo plazo. Me da fruto una y otra vez. Porque entendí que no se lo doy a un ministerio, que se lo doy al Dios que ese ministerio sirve. Y cuánto más si Dios me lo dio a mí para ejercerlo, para desarrollarlo. Así que yo te invito a que hagas como hago yo. Que siembro en adoradores unidos. Que declaro que este ministerio va a seguir creciendo y que toda semilla que ha sido plantada va a dar fruto al ciento por uno. No sé si pacto por tu libertad, si es un diezmo, si es una ofrenda, si es una primicia, si es una ofrenda especial. No sé, pero una de las cosas que yo sé es que antes al enemigo yo le daba bastante dinero, bastante dinero. Cuánto más ahora le voy a dar a Dios, que Dios me salvó, me dio una nueva vida. Estaba muerta en el mundo y ahora estoy viva en Cristo Jesús. No sé cuál sea tu razón, pero esa es la mía. Si la misma razón es la que tienes tú, yo quiero que te unas aquí en una siembra mensual de cien dólares, de mil, no sé, de lo que sea. De lo que a ti te parezca que es agradable para el Señor y seas fiel y seas fiel para que la gran comisión que tenemos aquí en Adoradores Unidos la podamos ejercer con amplitud y con excelencia para el rey de reyes y señor de señores. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este momento porque hay gente aquí, hijos tuyos, hijos tuyos, señor, nuevas criaturas en ti que tienen un mismo sentir, señor, conmigo. Sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata y que puedes proveer aquel que no tiene, pero también puedes, señor, hacer extender la mano generosa de aquellos que tienen en abundancia o de aquellos que han prometido y no han cumplido todavía. Señor, no permita que sus mentes sean el enemigo, se anide con pensamientos de acusatorios, con pensamientos mentirosos y engañadores, sino que ahora la mente tuya sea trasplantada a la mente de aquel que está mirando. A tu mente el Señor trasplanta su mente, sus pensamientos y su fe. Señor, en este momento profetizo que las oraciones que han sido puestas en tu altar tendrán respuesta antes de 24 horas y viene la ayuda que tus hijos necesitan, la ayuda del norte, del sur, del este y del oeste. Ese ángel que va a ayudar a tus hijos a concretar los sueños. Sí, señor, y las decisiones que han tomado de poner límites al enemigo no serán derrumbadas porque han sido puestas en ti. Ahora llevamos cautivo todo pensamiento contrario a tu propósito y lo llevamos cautivo a la boidiencia en Cristo Jesús. Declaro, señor, que todas esas telarañas de dudas se disipan y traes claridad mental a aquellas personas que han sido inundadas de confusión. Y hay claridad en vez de confusión, hay lealtad en vez de infidelidad, hay verdad en vez de mentira, hay esfuerzo en vez de pereza, hay acción en vez de paralización. Y tú, mi Dios, vas a cumplir, señor, tu promesa. Él cumplirá la promesa que ha hecho sobre ti y sobre tus generaciones venideras. Y tus manos se llenarán de alegría, de recompensa, de canastas llenas de provisión donde te va a sobrar. No vas a saber de dónde sale, pero sobrará a causa de esas semillas. Que parecían insignificantes, pero que el Señor las tomó en su mano para multiplicarlas y establecerlas como árboles que dan fruto todas las temporadas. Todas las temporadas de tu vida darás fruto y fruto con perseverancia, porque el tiempo de escasez terminó, el tiempo de batalla terminó, el enemigo ha quedado derrotado porque lo último que tenía posesión, el enemigo lo perdió. Porque hoy tú tomas control de tu mente, tus pensamientos y avanzas hacia victoria en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda dar tu semilla, haz tu donación si lo quieres hacer a través de PayPal. Lo puedes hacer también en mi página silvanaarmentano.com. Y si ahí me quieres escribir en la página de contacto, lo puedes hacer. También recuerda que está el set de intercesión y guerra, guerra, oración, intercesión profética. Ese es un set súper especial que te lleva a parte del manual de intercesión, un libro de regalo, mujeres de pedo. También está el libro, el mover profético, que te lo recomiendo. Así que ahí entras a mi página silvanaarmentano.com y adquieres los sets que están en oferta porque ya se están terminando. Así que para que tú no te pierdas el especial. Muy bien, acuérdate que te espero en el coaching de oración. Este es un coaching súper especial donde vas. Hago este coaching porque el Señor me mandó a libertar a las cautivas del abuso, del abuso, del abuso y del aprovechamiento de aquellas personas que están en relaciones conflictivas, relaciones abusivas, mejor divorcio, separación o relaciones familiares, donde tú te sientes restringida a simplemente hacer lo que le conviene a tu verdugo. Y por eso el Señor me mandó a establecer Isaías 61 en el coaching de oración y ayudarte a sobrepasar ese momento difícil de tu vida y hacerte libre en el nombre de Jesús. Si tú te sientes prisionera, si tú te sientes en cautiverio, te sientes que no tienes libertad, te sientes que te manipulan, que te obligan a hacer cosas que tus valores no, no estás de acuerdo, que te sientes enferma, que tienes ataques de pánico, que lloras, estás en depresión porque sabes que hay algo en la relación que no está bien. Pese que es cristiana la persona y que Dios te prometió que esta era la persona que estaba escogida para hacer la vida contigo, pero esto no está funcionando. Yo quiero que te unas al coaching de oración para que seas libre, para que seas libre en Cristo Jesús y que con la verdad puedas decidir qué es lo que vas a hacer. Bueno, te espero. Soy profeta Silvana y te recuerdo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te veo a ti en el próximo video. Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del Espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética. Un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com. Gracias por ver el video.